Vamos agarrando parejita, vamos a mirar el tema sabroso, escúchalo, báilalo, gózalo, esta noche por ti. Vamos a mirar el tema sabroso, sabroso, el tema que nos dice se llama y se titula el San Juanelo Sabroso. Están noches en el Seminario. Mamalón. Vamos a mirar el tema sabroso, sabroso, el tema que nos dice se llama y se titula el San Juanelo Sabroso. Se llama y se titula el San Juanelo Sabroso. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡El Dios del Sabor!